El mundo ha cambiado mucho en los últimos 10 años. Pasamos de entornos presenciales a híbridos, avances médicos y nuevas formas de interactuar con la vida. El mundo cambió para Fernanda, Osvaldo, Mónica y más de 14.000 personas que tomaron la decisión de estudiar a distancia. Hemos dedicado los últimos 10 años a romper las barreras del tiempo y el espacio, derribando mitos sobre la educación a distancia y conectando profesores expertos con sueños. Son 10 años enfocados en que puedas desarrollar tu talento con un ecosistema inmersivo de aprendizaje, donde te encuentres y que la educación universitaria sea accesible para ti. Fuimos más allá para asegurar la calidad de tu formación con certificaciones y acreditaciones que serán una garantía para tu futuro profesional. Son 10 años y esto recién empieza. Hoy volvemos a hacer historia, porque nuestro modelo educativo a distancia evoluciona interactuando y acompañando a tu estilo de vida. Puedes estudiar 10 carreras a distancia con la oportunidad de tener un título profesional en Perú y también en Estados Unidos. ¿Qué esperas? Universidad Continental. ¡Hagamos que suceda!